Ay, Ramiro, ya tengo mucha hambre. Ya casi salimos al receso, Emilio. Ya solo faltan dos clases. ¡Chavos, creo que son relámpagos! ¡Va a llover! No, más bien sonó como unos perros peleando. No, son mis tripas. Es que ya tengo mucha hambre y todavía falta un montón para el receso. No te preocupes, hijo. Vas a ver que el tiempo se va a ir como agua. ¡Ay! No te preocupes, hijo. Vas a ver que el tiempo se va como agua. Profe, si el tiempo se fuera como agua, ya estuviéramos en el receso. Oye, Emilio, yo no tengo la culpa de que no pases a desayunar a tu casa, hijo. Luego, ¿por qué hay tanto desmayado en honores a la bandera? Claro que sí tienen la culpa. Yo no sé quién inventó el turno matutino. Es más, no sé quién inventó a los profesores que solo saben molestar como usted. Oye, Emilio, no le estés hablando así a Profe Julio. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Más bien, ¿qué le pasa a usted con ese peinado que parece que se le subió un chango y ahí se le murió? Emilio, si sigues con esa mala conducta, te voy a expulsar definitivamente de la escuela. Pues no me importa. Expulseme. Así voy a poder comer a mis horas sin tener que pasar hambre. Emilio, tranquilízate. Recuerda que solo tienes un poco de hambre, amigo. Tú no te metas, Ramiro. Esto es entre la pelo de Lechuga y yo. Oye, Emilio, no le faltes al respeto a la orientadora Susy. Ya habló el cornudo. Mejor no la defienda tanto, ¿eh, profe? No vaya a ser que le salga el cuerno por la culata. ¿Por qué lo dices, Emilio? Profe, ¿me dejas salir rápido? Sí, Ramiro, ve rápido. No le hagas caso, Julio. Emilio, acompáñame a la orientación rápido. Muévete ya. ¿Puedo pasar, profe? Gracias. No la voy a acompañar a ningún lado. Usted no me manda. Usted no es mi mamá. Ten, Emilio, come. Gracias, amigo. Lo necesitaba. Apúrate, Emilio. Vámonos a la orientación. Te voy a hacer tu citatorio. ¿Pero por qué, orientadora? A ver, chicos. Los que no vengan con el uniforme completo, como dice en el reglamento, no los vamos a dejar entrar. Lo que me faltaba. Emilio, yo no traigo el suéter de la escuela. ¿No me van a dejar pasar? Ya sé. Y si te presto mi suéter, te metes y ya estando adentro te lo quitas y me lo regresas para que yo pueda entrar. No entendiste mi plan, ¿verdad? No. ¿Me lo puedes decir un poco más despacio, Emilio? Y hay que se le sorprenda prestando el suéter de la escuela hasta haber suspendido tres días. Pues buena idea lo que se dice buena idea no era, Emilio. Oiga, orientadora. Ustedes sí exigen uniforme completo y todo. ¿Pero ya vio que en los baños no hay ni agua? Sí, tampoco hay papel. Ayer cuando fui al baño tuve que sacrificar un calcetín. Si no hay agua en los baños es porque muchos de ustedes la desperdician. Y el papel también. Miente, orientadora. ¿Cómo vamos a desperdiciar algo que ni siquiera hay? Ah, no. Entonces, ¿quién quitó el papel de baño y lo agarró como columpio? Ok, fui yo. Pero la idea fue de Emilio. Pero el profe fue el que nos lo pidió. Pero que conste que era para un experimento que venía en el libro. Luego hablo con usted, profe. ¿Dónde está el suéter de la escuela, Ramiro? No lo traje. Ni modo. Ya será para mañana. Bueno, pues entonces hasta mañana vas a poder pasar. Orientadora, nosotros estudiamos con la cabeza, no con el suéter de la escuela. Pues Ramiro no estudia ni con la cabeza, ni con el suéter de la escuela, ni con nada. Puede que Ramiro sea un burro, que nunca haga nada y que sea un flojonazo. Pero, pero nada. Ya no se me ocurrió nada con qué defenderte, amigo. Pues lo siento, Ramiro, no vas a poder entrar hasta que traigas el uniforme completo. ¿O sea que no voy a poder entrar hasta que traiga el suéter de la escuela? Pues sí. Bueno, entonces nos vemos pronto, orientadora. Adiós, Emilio. A ver, no, Ramiro, ven para acá. Profe, ¿puedo pasar? No, Ramiro, si quieres mejor ya ven mañana. Bueno, entonces nos vemos mañana, profe. Cámara, Emilio. ¿A dónde vas, Ramiro? Pues nunca me dijo que mejor ya viniera mañana. ¿Quién lo entiende, profe? A ver, Ramiro, ¿por qué llegas a esta hora, hijo? A ver, chavos, ya les dije que quien llega un minuto tarde a mi clase ya no entra. Yo no llegué un minuto tarde. Ah, no, la entrada es a las 7, hijo, y llegaste a las 7.20. Por eso no llegué un minuto tarde. Llegué 20 minutos tarde. Emilio, háblale a la orientadora, hijo. Sí, profe. No, Emilio, no le hables. Que le hables, Emilio, rápido. Bueno, ¿le hablo o no le hablo? Pues háblale, Emilio, tienes el profesor aquí. A ver, a ver, a ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Este gato que no me deja pasar parece cadenero de antro. Le estaba preguntando al profe Julio, Ramiro. Es que Ramiro llegó 20 minutos tarde a mi clase y no lo voy a dejar pasar, orientadora. A ver, Ramiro, ya habíamos hablado de esto y me juraste que no te iba a volver a repetir. No puedes estar llegando tarde a tus clases. Sí, está bien. Pero también le deberían de decir algo al profe cuando llega media hora tarde a dar su clase. Ramiro, la orientadora no sabía. Pero son retardos justificados, ¿eh? Sí, como por ejemplo la última vez que llegó tarde porque su esposa le quitó las llaves de su carro. Emilio, tampoco se trata de estarle inventando cosas al profesor. Yo sé perfectamente que el profe Julio no tiene carro. Pues por eso le quitó las llaves de su carro, de su esposa. Ah, o sea que el carro en el que me llevaste a comer ayer era de tu esposa. Te pasas cuyo, de veras. Bueno, entonces si no van a tomar en cuenta mi idea de hacer barbacoa para el convivio navideño, ¡ay, arreglense ustedes! A ver, niños, ya, vamos a ponernos de acuerdo. Yo en lo que no estoy de acuerdo es que no me acuerdo en qué momento votamos para que Regina sea líder. Sí, yo digo que voten por mí para líder. No, 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 porque conociéndote vas a querer que comamos pozole y ya estamos hartos del pozole. ¿Qué dijiste, estúpido? Que ya estamos hartos de comer pozole en los convivios. Oye, Emilio, con el pozole no te metas. Bueno, yo opino que sean pizzas, algo fácil. Emilio, pizzas puedes comer cualquier fin de semana. Bueno, entonces hamburguesas las podemos encargar desde un día antes. Ah, no, 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 lo que sea, menos hamburguesas. Algo más fácil. Entonces unos tacos de sal, algo más fácil, que eso no creo. Yo digo que comamos. No, David, jamón con huevo no. El año pasado a alguien no le cayó bien y terminó pedorreando todo el salón. Ese fui yo. Es que no me cae muy bien el huevo. Pero a mí me gusta mucho de ese. No, pero eso ya no. Entonces, ¿pueden ser tacos de hígado encebollado? A alguien dígame, por favor, que no lo vamos a invitar a nuestro convivio navideño. ¡Ay, cielos! ¿A quién no le gusta el hígado encebollado? A nadie, David. ¿Quién en su sano juicio comería hígado encebollado? No, prefiero el huevo con jamón del año pasado. Bueno, como no se ponen de acuerdo, vamos a seguir con la clase. No, profe, espere. ¿Por qué no mejor comemos pollo frito? O sea que pozole no. Ay, cómo quiera yo ni voy a venir ese día. Buenos días, maestra su... ¡Ay, buenos días, maestra! Parece que no puedes hablar bien, Emilio. Pareces tonto, hijo. Qué bien. Déjale, Emilio. Ha de estar en sus días. A ver, ya, se callan. Déjense de estar secreciando, porque no estoy de muy buen humor que digamos. No, ¿en serio? ¿Me lo jura? Salte, salte, Ramiro. Si vas a estar con tus tonterías, allá afuera. ¡Órale, Ramiro! Pero si no dije nada malo. No, tú nunca dices nada malo. Salte, salte. No te quiero en mi clase. Sí, orientadora, allá voy. ¿Alguien más quiere estar de chistosito? Bueno, voy a pasar lista. Y quien no diga presente, le voy a poner doble falta. Alberto Gutiérrez. Ramiro Ramírez. Está allá afuera porque usted lo sacó. ¡Doble falta! Qué injusto, maestra, porque Ramiro sí está, pero usted lo sacó. Pues ahora tú le vas a hacer compañía. Salte, Emilio. Pues me salgo. Al fin y al cabo ni quería estar en su clase. David Enríquez. Acá afuera, orientadora. También me sacó. Bueno, pues doble falta. ¿Y a ti por qué te sacó, David? Solo porque le pedí permiso para ir al baño y me dijo que sí, pero que ella me quedara aquí afuera. Y aquí estoy, amigos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen todos aquí afuera? La maestra Susi nos sacó del salón. Anda de un humor que ni quien la aguante. Lo siento, chavos. Es que se enojó por mi culpa. Pues por su culpa ahora nos está dando clase el demonio de Tasmania. Ok, ping pong con Felipe viejo. Nombre completo, Felipe Sánchez González III. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice el foráneo o el hambre. ¿Edad? 17 años, viejo. ¿Estado civil? Pues en una relación. ¿Con? Con alguien de allá del pueblo. ¿Tu bebida embriagante favorita? ¿El mezcal? Comida favorita. Pues cuál ha de ser, viejo, la que es gratis. ¿Quién te cae mal del salón? Pues la odiosa de la Regina. ¿Motivo? Es que es bien castrosa y a cada rato quiere llamar la atención. ¿Quién te cae bien del salón? Pues tú y el Emilio. Es que nos la pasamos re bien con ustedes. Profesor favorito. El profe Julio. Aunque a veces aburro un montón su clase. ¿Te gusta alguien del salón? No. Bueno, sí, pero no lo puedo decir. ¿Quién es la más guapa del salón? Fernanda Cisneros, la que se siente atrás de mí. Ahora, ¿quién es el más guapo del salón? No, pues yo. ¿Cómo te definirías en una palabra? No, pues yo creo que sería cursi. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Pues la mera verdad con la Fernanda. ¿Te has besado con alguien del salón? La verdad, la verdad, sí. Pero no lo volvería a ser. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Este, pues que es bien buena onda y que me siga pasando la tarea. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Pues aunque es bien raro y todo, pero pues al David. Ok, entonces amigos, nos vemos en el próximo Ping Pong en la escuela. Ay, Ramiro, ¿no pudiste encontrar un mejor lugar que el baño para saltarnos la clase? Emilio, aquí no nos van a encontrar, yo sé lo que te digo. Ay, espero que no nos encuentren, si no, ahora sí mi mamá me va a matar. Emilio, ya te dije que no hay forma de que nos encuentren aquí. Ramiro y Emilio, se salen del baño, por favor, y nos vamos a la orientación, ¡órale! Uy, no, sí, imposible de que nos encuentren, debo de empezar a desconfiar más de ti. No me escucharon, los quiero fuera del baño ya. Es que vinimos a lavarnos las manos, orientadora. ¿Y necesitan media hora para lavarse las manos? Vámonos a la orientación, les voy a hacer un citatorio para que vengan sus papás mañana a hablar conmigo. Ahora sí es el fin de Emilio. Ay, no. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, estamos esperando nuestros citatorios para que vengan nuestros papás mañana a hablar con la orientadora. ¿Y ahora por qué, chavos? Solo porque nos estábamos saltando una clase. ¿Y qué materia era? La de inglés. No se apuren, chavos, yo los ayudo. Permítanme un momento. Susi, no mandes a llamar a los papás de estos muchachos. Estoy 100% seguro de que ya la convenció. Sí, pídele a Dios que la convenza, porque si a mí me castigan por tu culpa les voy a decir que tú me induciste. Yo soy un pobre angelito. Lo siento, chavos, no pude convencerla. Me empezó a reclamar de mi divorcio con mi esposa y ahora yo estoy suspendido tres días. Como que lo tuyo no es que te salgan bien las cosas, ¿ya te diste cuenta, Ramiro? Vas a mi velorio, te voy a estar esperando. Ay, no. Ya, cuyo, termina de largarte. Güey, ¿qué pedo? Tu novia entró llorando. Sí, voy a ver qué tiene. Valeria, ¿qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No, quiero estar sola, por favor, Ramiro! A ver, Ramiro, quítate, déjame ayudarla. A ver, Regina, ella me acaba de decir que quiere estar sola. Pues sí, Ramiro, pero eso el lenguaje de mujeres quiere decir que quiere estar con su mejor amiga. ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué tienes? Pues aquí en el diccionario no dice nada. Si quieres me puedo quedar aquí contigo, Valeria, para lo que necesites. ¡Que no, Ramiro! ¿Que no entiendes que quiere estar sola? Ramiro, mejor vente para acá conmigo. A ver, Valeria, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite. Tú no hiciste nada malo. ¡Yo no hice nada malo! Ok, ahora que ya estás más tranquila, cuéntame. ¿Qué pasó, bebé? Es que mi mamá me castigó porque en el semestre pasado saqué 9.9 y no 10. Ok, a ver, pero tú sabes que en este semestre le vas a echar ganas para que saques 10. ¡Pero es que ya me prohibió andar con Ramiro! Valeria, pero es que yo no... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ramiro, ya íbamos bien! A ver, Emilio, llévate a tu amigo a otro lugar porque no está ayudando mucho que digamos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, aquí viendo que ya tenemos una psicóloga nueva en el salón. ¡Ah, sí! ¿Quién es? ¡Regina! ¡Ah, qué bueno! Oye, Regina, fíjate que ayer mi esposa me gritó que era un bueno para nada. ¿Qué puedo hacer, hija? Ok, a ver, veme. Tú no hiciste nada malo. Repite, tú... ¡Yo no hice nada malo! ¡No! Nada más la engaña con la orientadora Susy. Ok, Pink. ¡Ponk! Con... Profes. ¿Nombre completo? Julio Esquivel Cruz. ¿Apodo? Eh, pues mis alumnos me dicen el profe. ¿Soltero o en una relación? Eh, en dos relaciones. ¿Con...? Con mi esposa y con la orientadora Susana. Su bebida embriagante favorita. El vino tinto. ¿Quién le cae mal de la escuela? El profe de inglés. ¿Motivo? Es que se cree muy, muy, nada más porque tiene músculos y está al tote. ¿Alumno favorito? Tú y Emilio. ¿Quién le gusta de la escuela? Pues la verdad, la verdad, siempre me ha gustado la profesora de inglés. ¿Qué le hubiera gustado ser si no fuera profesor? Eh, DJ profesional. Sí le sé, pero no tanto. ¿A quién reprobaría? Ah, Regina. Eh, por ser tan chocante. ¿Papel que cumple en la escuela? Enseñar y ser el profe buena onda, como dicen los chavos. ¿Cómo se definiría en una palabra? Divertido. ¿Con quién de la escuela pasaría una noche? Eh, con la maestra de inglés. ¿Se ha besado con alguien de la escuela? Eh, más bien con quien no me he besado. ¿Algo que le quiera decir a alguien de la escuela en secreto? Eh, que quisiera aprender inglés para que me dé clases particulares. Ok, profe. ¿A quién le pasa la bolita? Eh, a mí. ¡Al David! Ok, entonces, amigos, nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿A quién más se besó, profe? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué haces? Espera, Ramiro, estoy por romper mi récord. ¿Qué es eso? Un cubo de Rubik. ¡Duh! ¡Ah, pues no sabía! ¡Duh! ¿Y cómo se juega o qué? No es un juego y se arma con algoritmos. Cosas que tú no entiendes, Ramiro. A ver, préstamelo, no creo que sea tan difícil. Toma, ármalo. Que no creo que puedas, pero para que veas que no todos lo pueden armar así, como así. ¿Ya, Emilio? ¿No que era muy difícil? ¿Qué? Pero si lo revolví bien, ¿cómo lo hiciste, Ramiro? Pues nada más lo revolví muchas veces y ya, ¿se resolvió? A ver, ten, ya lo revolví bien y ahora sí no creo que puedas. Y ya. Ya, Emilio. ¡Rompiste mi récord, Ramiro! No sabía que sabía resolver el cubo Rubik. Ni yo tampoco lo sabía, esta es mi primera vez armando esa cosa. Préstame mi cubo, suerte de principiante. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Armando el cubo de Rubik, profe, estoy intentando romper mi propio récord. Yo ya lo rompí dos veces, profe. Pero solo fue suerte de principiante, profe. Obvio, le falta mucho por aprender. ¡Ese es el cubo de Rubik! En mis tiempos me conocían como el dedos prácticos. Lo armaba en menos de 10 segundos. ¡No creo! En sus tiempos el cubo de Rubik todavía era blanco y negro. ¡Ja, ja, 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 ja! Presta para acá, Emilio. Van a ver cómo lo armo en menos de 10 segundos. Ay, profe, ya casi, ya pasaron dos horas y media y no veo que pase del primer nivel. ¡No me presionen, chavos, ya casi termino! Ok, ping, pong, con... Regina. Nombre completo. Regina Castillo Gutiérrez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues me dicen Regi. Pues yo le digo la castrosa. Perdón, ¿qué diga? ¿Soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Ay, con un chavo que no va en esta escuela. Así son todas, todas, mienten, no hay que creerles. Bueno, seguimos. ¿Bebida embriagante favorita? Yo digo que es el tequila y el vodka. ¿Quién te cae mal del salón? Emilio. ¿Motivo? Es que se la pasa recordándome que lo engañé. Profesor favorito. Creo que es el profesor de inglés y aparte porque está guapo. ¿Quién te gusta de la escuela? Nadie, le soy fiel a mi novio. Sí, eso dicen y después te ponen el cuerno con el primer mocoso de kinder que ven. Seguimos. ¿Quién es la más guapa del salón? Ay, mi nena, Valeria. ¿Quién es el más guapo del salón? Pues creo que nadie. ¿Cómo te definirías en una palabra? Linda. ¿Con quién de la escuela pasarías la noche? Ay, con el profe de inglés. ¿No lo van a subir, verdad? ¡Ustedes son testigos! ¡Hasta con el profe de inglés me engañaba! ¡Ya, Emilio, tranquilízate! Seguimos. ¿Con quién del salón te has besado? Con Emilio. ¿Algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que me encanta ser su amiga y ojalá nunca nos separemos. ¿Y a quién le pasas la bolita? A la orientadora Susana. Ok, chicos, entonces nos vemos en el próximo ping-pong en la escuela. ¡Ya, Emilio! ¡Pásamela, güey! ¡Estoy solo! ¡Esto pásame! ¡Ya me voy a mi casa, güey! ¡Al fin y al cabo la pelota es mía! ¡No, güey! ¡Ni madres ni me la pasan! ¡Pues es que ni me la pasan, güey! ¡A cada... ¿Dónde quedas de portero, güey, va? ¡Ándale, güey! ¡Pues por eso te escogimos! ¡Porque tú eres el mejor portero, güey! ¡Ándale, va! ¡No, eh, güey! ¡Balonazos no, güey! ¡Dijimos que balonazos no, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡No, es que te estás pasando de lanza, güey! ¡No, dijimos que balonazos no, güey! ¡Te estás pasando de lanza, güey! ¡Portero al volante, va, güey! ¡Ponte, güey! ¡Ponte! ¡Te estoy diciendo que te pongas! ¡Ya nos metieron gol, güey! ¡Pues sí, güey! ¡Pero yo también soy bueno en el campo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya la volaste! ¡Estamos diciendo que cañonazos no, güey! ¡Porque ya no la regresan! ¡Hora, ve a pedirla, güey! ¡No, te toca! ¡Te toca, güey! ¡Porque tú la volaste, güey! Si me paso mi pelota, por favor ¡Ándele, por favor! ¡No la volvemos a volar, se lo juro! ¿No? ¡Pinche vecino, culé! ¡Güey, güey! ¡Pásame el balón! ¡Pásamele, pásamele! ¡Va, güey! ¡Ahí te va, ahí te va! ¡No mames! ¡Puta! ¡El pinche vidrio, cabrón! ¡Güey, no mames! ¡El pinche vidrio! ¡Nos van a cagar! ¡A ver, ya, güey! ¡Relájate! ¡Ni siquiera nos vio el profe! ¿Quién chingados rompió el vidrio? ¡Fue Diego! ¡Sí, fue ese güey, profe! ¡¿Qué?! ¡No, yo! ¡Yo no fui! A ver, quien haya sido Los dos se me van a la dirección A ver, Diego, pásame el número de tu mamá Profe, por su bien y por el mío Les suplico Le imploro Que no llame a mi mamá Que me pases el número de tu mamá Está bien, profe Pero no voy a decir que no se lo advertí ¡Tómenlo de su vidrio! Y a ver si llevan poniendo vidrios menos ojetes ¡Profesorcillo! ¡Me dijo profesorcillo! Yo se lo advertí ¡Listo, profesor! ¿Qué pasó, ya? Ya, ahora sí Ese director nos va a conocer Ahora sí, Miguelito Ese director se dará cuenta Que se metió con las personas equivocadas Pero ahora iremos con el pan B Sí, Miguelito ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro de esto, Miguelito? Sí No es la primera vez que lo hago ¿Eh? Debo de empezar a dejar de decir algunas cosas Eh... Ok ¡Vamos, vamos! ¡Espera, profesor! ¡Ahí hay alguien! ¡Aquí, aquí! ¿Qué ves, profesor? No sé, no se ve bien desde aquí Profesor, nos tenemos que arriesgar, ¿ok? No, Miguelito Ya fallamos una vez No podemos fallar dos veces A ver, profesor El que no arriesga no gana ¡Ah! ¡Vamos! Es el director, Miguelito ¿Qué? ¿Qué hace aquí ese viejo loco? No lo sé, Miguelito Pero puede que trame algo Hay que escondernos Si no nos va a ver otra vez ¿A mí qué me dices, Miguelito? Tú eres el que se sabe todos los lugares secretos aquí ¡Ah, cierto! ¡Ven! ¡Chin, mi goma! ¡No me paré! ¡No me paré, güey! Lo siento, amigo Son órdenes ¡Pero ni siquiera me paré! Quiero que me des tres sencillas razones para que no te anote A ver, primera Somos amigos Segunda Nada más me estiré por mi goma Y tercera No me paré ¡Ah! Ahora me estás diciendo ciego Te voy a apuntar dos veces ¿En qué momento te dije ciego? Ahora me estás diciendo mentiroso Perdóname, Quique Pero tú solo te los estás ganando Ramiro, yo siento que te estás tomando un poquito Muy en serio Esto de anotar a los que se paren, ¿no crees? No me digas cómo hacer mi trabajo, Quique Dedícate a lo tuyo Eh, que transita por sus venas Como dirían ustedes los chavos, ¿no? Yo soy su profe nuevo de matemáticas Y... ¡Ya calles y dé la clase! Este, sí, sí A eso voy Nada más que me quisiera presentar ¡Nos vale madre cómo se llame! ¡Ya dé la clase! Ansiosos de aprender, ¿verdad, chavos? Y eso me gusta Eso me gusta Que tengan esas ansias Esas ganas de comerse el mundo ¡No! Nada más que ya nos aburrió ¡Pinche viejo pelele! A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Su mamá! ¡Perdón, chavos! Me van a disculpar la palabrota que voy a decir Pero ya estuvo suave Yo los estoy tratando con respeto Y ustedes están de groserotes Perdónenme, perdónenme, pero es la verdad Ya, no se enoje, profe Perdónenos ¡Ah, ah! ¡Qué diferencia, ¿verdad? Ahora sí ya Nos estamos entendiendo Entonces, ¿dónde me dijiste Que es la dichosa fiesta esa? Papá Por veinte ababes ¡Ya te dije que es en la casa de Emilio! Y va a haber comida, ¿no? Sí, de hecho nos vamos a cooperar Para comprar unas pizzas Unos tacos Yo qué sé ¿Y va a haber música? Pues claro, papá De hecho contratamos a un DJ Y supongo que van a ir chicas Sí, de hecho sí Contéstame con la verdad Ajá ¿Acaso va a haber alcohol? Sí, sí, la verdad sí De hecho compramos ocho barriles de cerveza Y me podrías invitar, ¿no? Claro que no, papá Es para puro chavo Bueno A mí me hubiera gustado darte permiso Pero ni modo Cuando no se puede No se puede No, 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 sí, papá Si quieres ya vámonos, ¿eh? Estoy orgulloso de ti, campeón Vámonos Es que si no te sabes toda su historia No eres realmente su fan No digas tonterías, Emilio Es en serio, güey Si no te sabes toda su historia Es porque realmente no eres su fan ¿Y eso qué tiene que ver, Emilio? Pues que por lo menos debes saber cuál fue su primer canción Cuántos años tiene Ay, Emilio, ya, por favor Solo quiero escuchar música, ¿sí? Ay, pues es que si no solamente la escuchas por moda ¿Qué? ¿De qué están hablando, chavos? Pues Emilio, profe Que dice que tengo que saber hasta qué marca de calzones usan los cantantes No, no, no Yo te dije Tenía que ser Emilio ¿Qué tiene que ver eso con su música? Bueno, pues que si realmente eres su fanático Debes de saber toda su historia Ay, ay, a ver, Emilio Yo escucho a Juan Gabriel desde que era niño Y ni siquiera es el día que nació Pues entonces no es realmente su fanático Pues no, no Nada más escucho su música y ya Por ello que me hace llorar ¿Venía borracho? Oye, era martes de educación física Ramiro, es martes de educación física Ya sé, Emilio, ya sé ¿Y entonces por qué traje este pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol Claro que sí, Emilio ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol Emilio, cuando se tiene ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Si tú lo dices Ya, ya, ya Echa, era martes de educación física Otro que no vino con el pants Profe, es martes de educación física ¿Y qué crees que si no me dices, Emilio? Yo ni en cuenta Para eso estamos, profe Usted no se apure Bueno, ya ni modo Vámonos a echar la reta Profe, ¿pero cómo? Tres zapatos ¿Y? Pues que no va a poder jugar fútbol Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta Uno juega hasta descalzo Además, estos bebés son todo terreno ¿Qué onda, güey? ¿Ya estás listo para ir a ver el regreso de los zombies más hambrientos que nunca? Ay, güey ¿Cómo te lo digo? ¿Decirme qué? Es que ya tengo novia e iré con ella ¿Qué? Novia 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 Ah, perdón, chavos Sigan, sigan ¿Novia? Güey ¿Y yo qué? Bueno, contigo la puedo ir a ver al otro día No No, olvídalo No va a ser lo mismo Pero, ¿cómo pasó? ¿En qué momento te descuidé tanto? Bueno, no es para tanto Solo pasó y ya ¿No es para tanto? ¿Dices que no es para tanto? A ver, no Solamente es mi novia Tú eres mi mejor amigo ¿Tu mejor amigo? Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor amigo Mejor ami... Lo siento, lo siento Es que está bueno Perdón, ya Yo... Yo ya no sé quién eres Güey Cálmate ¿Qué pedo? No, Ramiro No me digas que me calme Yo me alejaré Y me haré a un lado Para que ustedes puedan ser felices A ver güey No me hagas esto Por favor No Yo ya no puedo más Adiós No Emilio Espérame Adiós Adiós Si te diste cuenta güey Ya güey Porque nos van a regañar No mames güey Ramiro Pásate para enfrente por favor No mis Por favor Ya me callo Que te pases para enfrente Ramiro No respetan que estamos en honores a la bandera Parecen pericos No mis Ya no vuelvo a hablar Ramiro Por favor Y todo por tu culpa Hasta enfrente Ramiro Ya Ya me callo Toda la escuela me está viendo Qué pinche pena No mames Esa no me parece elefante Ah es que estaba hablando Ramiro Ya güey Cállate Ramiro Vete más para enfrente No mames Emilio Chicos Mañana pueden venir de ropa de casa Escuchaste Roberto Es de ropa de casa Ropa de casa A ver Ramiro Ya lo dije yo Ya sé profe Pero es para que esta vez no venga con el uniforme A ver bueno ya Va a ser de ropa de casa Ok chavos De ropa de casa Ya Ya me callo Ay pinche Robert Te dijimos ropa de casa No es que no puedo Güey pues es que el uniforme se me ve bien Se me ve formal Cabrón es un convivio No una boda A ver que esta pasando aqui Nada profesor Es que Usted tambien Yo tambien que Dijimos ropa de casa Pero si esta es mi ropa de casa Es que usted tambien profesor Ya parece retrato con esa camisa Yo pense que era su uniforme Es mi personaje Pinche escuincle Ademas mi mujer se enojo conmigo Y me quemo toda mi ropa Vayan pasando por favor Tu ábreme esas ventanas por favor No se estan quemando aqui Esto parece un horno Oigan Ciérrame la puerta por favor Porque ya no quiero que entre nadie mas aqui Ok Del uno al diez Escuchenme bien Del uno al diez Se van a formar aqui Todos con su libreta Y su pluma Roja Por favor Vayanmelas pasando Váyanse formando Rápido Tu no eres el numero uno Donde esta el numero uno Y tu compañero donde esta Por eso Donde esta Alla afuera Ni modo Ahi le dicen a su compañero numero uno Que aqui ya esta reprobado Ni modo Mi materia ya la reprobó Ya no pasa eh Ni modo Lo siento Número dos Rápido Rápido Así nos vamos yendo Así nos vamos yendo Mientras mas rápido acabemos Mejor Mas rápido se van a poder ir a sus casas Ni modo Vámonos Rápido El numero dos Y tus apuntes Y tus apuntes Donde estan tus apuntes Aqui no estan tus apuntes Donde estan Ah pues ve y copialos Yo no se Ve y copialos Tienes una hora Una hora para copiar todo lo del semestre Yo no se Ni modo Para que no te aplicas Para que no te aplicas Ok El numero tres Rápido Ahí esta Bien Vámonos Rápido Así Así de rápido nos vamos a ir Eh Rápido Y tus firmas Donde estan tus firmas Ah pues yo no se Ni modo Ahi las consigues Yo no se con quien Yo ya no voy a firmar eh Vas El numero cuatro Rápido Para que nos vayamos yendo Así Rápido Rápido Es en serio profe Saque 6.1 Si si Ramiro si Pero es que tambien tu hijo Eso quiere decir que Que si pase Pues si pero de panzazo Y miro saque 6.1 wey Yo saque 6.2 wey Te gane Es en serio profe Saque 9.9 Es que tuviste dos preguntas malas Pero no es para tanto Osea si sabe profe 9.9 Osea me va a arruinar mi boleta Es que en serio no No lo puedo creer Pero si 9.9 es una gran calificación Es que usted no entiende nada profe Yo nunca saque 9.9 Ahora voy a terminar pidiendo dinero Abajo de un puente Ya cállate por favor Si Regina Tampoco es para tanto Ay tu cállate pinche burro Que pedo con tus garabatos Ramiro No son garabatos Emilio Es la portada que pidió el profe Nada más que no me dio tiempo de hacerla Pues te va a regañar Porque así no es Pues mejor dime como la hago Emilio Si mira era así Con un dibujo que representara México Como que no me convence Además parece que tu muñeca esta diabólica Como la hermana perdida de Anabel Nada más que mexicana Claro que no Solamente es un dibujo que representa a México Además Esta mejor que tus garabatos A ver Emilio Lo mio es con Que paso chavos que hacen Pues Ramiro apenas está haciendo la portada que nos pidió Ah que bien A ver Ramiro Aquí está profe A ver Y Y Y Historia Historia Ves Ramiro Ni el profesor le entiende a tus garabatos Pues te quedo muy bien Ramiro La verdad Es como un tipo de arte abstracto No Si Eso Mero Arte abstracto Abstracto Pero revise la mía profe No lo se Emilio Como que no me convence Además parece que tu muñeca esta diabólica Como la hermana perdida de Anabel Nada más que mexicana Eh profe Si me presta a los chavos del equipo de futbol Ah si Claro profe Claro Van a jugar A ver chavos Los del equipo de futbol Eh si si De hecho van a jugar los chavos con el equipo de tercero C Rápido Ramiro Empieza a calentar hijo Esta vez no nos mete en gol Sale Vénganse chavos A ver chavos Todos a la cancha Vámonos Rápido Rápido Profe Pero si no se iba a explicar el trinomio cuadrado perfecto Emilio Eso ahorita no es importante Ahorita lo importante es ir a apoyar al equipo Pero es que profe Ay 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 a ver Emilio Para que quieres aprenderte el trinomio cuadrado perfecto Si ni lo vas a utilizar en la vida Bueno pero es algo fundamental Fundamental para que hijo Si ya te dijo el profe que no lo vas a utilizar nunca Y así todos los días lo tengo que soportar profe Usted cree De veras hijo En lugar de que salgas a apoyar a tu equipo Quieres quedarte a aprender algo que sepa Dios que sea Que egoísta Emilio Que egoísta Ya veo por qué seguido lo suspende profe Pero pero Ya mejor no digo nada Mejor Mejor Si se puede equipo Vamos Esta vez no nos van a ver ni el polvo México ¿Qué pedo Ramiro se te perdió el estadio o qué? Y la playera de la escuela Emilio que no sabes que hoy juega la selección mexicana Tengo que estar presentable México A ver a ver ¿Y dónde lo vas a ver según tu sabio? Pues aquí en el salón Con la televisión del salón Para empezar no creo que al profesor le guste el fútbol México México ¿Decías algo? ¿Qué pasó chavos cómo están? ¿Ya listos para ver ganar a mi selección mexicana? México Profe pero que no hoy teníamos examen de física Ay Emilio Ya vas a empezar de aguafiestas Pues es que usted nos dijo que estudiáramos mucho para el examen de hoy A ver Emilio ¿De veras tienes muchas ganas de hacer el examen? Pues no Ahí está Entonces para qué nos estás molestando Dejen prendo la televisión chavos Porque ya va a empezar Gol 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 Esa era falta pinche profe idiota Sí Ey 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 ¿Qué pasó Ramiro? Con ese respeto No, 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 no le digo a usted Le digo al árbitro ¡Ah sí, sí! ¡Árbitro vendido! No la Sí la Ya la Yo no voy a poner árbol de navidad A mí me vale pura verga La navidad y el año nuevo a la verga A few minutes later Que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo De parte mía Y que la pasen muy bien en este año y en esta navidad Y que se vean mucho a la verga Buenas tardes señora ¿Tendrá la ropita esta de niño tiktoker? Niño tiktoker Niño tiktoker Niño tiktoker Ay joven Juanita Dice este muchachito que si tenemos la ropita de niño tiktoker ¿No? Dice que no joven Es reciente De hecho es el santo que protege a todos los tiktokers Niño tiktoker Niño tiktoker ¿Qué cree joven? Que sí me suena Sí me suena Pero no No sé De hecho ya pregunté en varios establecimientos Y dicen que nada Que no la tienen Me dijeron que aquí la podía encontrar No No joven No Ropita de niño tiktoker No Juanita Búscame la caja que trajimos apenas ayer Sí búsquela bien Es el santo de los tiktokers No No ¿Qué cree joven? Que yo creo que por encargo Ah entonces el encargo Ay a ver si me puedo conseguir la de Niño tiktoker Y la de Niño youtuber Hay para que me encomiende y me ayude ¿No? A ver me tiras ese chicle O te sales a masticarlo al pasillo No 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 Ya Lo tiro profe Lo tiro Ya saben que no pueden comer adentro del salón A quien lo cache comiendo lo voy a sacar Oh cala chingada Emilio Emilio Dos huevos o uno Yo creo que nada más con un huevo Ramiro ¿A ti ya te preparo tu cereal? No mejor ahorita que me acaben mis chilaquiles Es que no me gusta que se me remojen Emilio Si me preparas un cerealito Es que no pasa a desayunar a mi casa Claro profe Claro Profe no que no se puede comer adentro del salón Es que tú masticas como vaca Con leche deslactosada Es que soy intolerante a la lactosa A ver Ramiro Para empezar no creo que me dejen Porque saqué nueve en física En lugar de diez Emilio yo le pido el permiso a tu mamá A mi nadie me dice que no Tú solamente enfócate en existir Ok le voy a marcar Pero dudo mucho que me deje ir Si mamá Oye por favor No me des permiso de salir de fiesta Es que no quiero ir Si 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 Te paso a Ramiro Ok señora mamá de Emilio Claro señora mamá de Emilio Perfecto señora mamá de Emilio Te dije Ramiro No me iba a dejar Si te dio permiso Te dije Emilio A mi nadie me dice que no Pero si ni siquiera sé bailar Emilio Hay muchísimos tutoriales en YouTube Tú eres muy inteligente Yo sé que tú puedes con eso Si el profe puede Tú también ¿Va a ir el profe? Bueno Eso si primero le da permiso a su esposa Me la paso trabajando ¿Por qué no puedo salir una sola noche con los muchachos? Ok Ok Yo me voy hasta allá Pero déjame ir Profe Profe Toma Ok señora esposa del profe Claro señora esposa del profe Perfecto señora esposa del profe Nunca me dejaría ir mi Listo Nos vemos a las 9 Puntuales Ay no que frío No No me voy a bañar Ay que rico Un cafecito con pan Y unas películas Deli No sé por qué estoy llorando wey No tengo por qué Alexa Modo troste Ay si que rico Team frío Team frío ¿Por qué estará lloviendo en julio? La ropa Ay que frío hace Ay ya Ramiro Ni siquiera hace tanto frío Yo hasta tengo calor Tú porque estás loco Emilio Que tú hayas vivido en Alaska No significa que nadie pueda tener frío No seas exagerado Ramiro Estamos a menos 4 grados En Alaska estábamos a menos 26 grados Estás pero si bien loco Emilio ¿Qué pasó chavos? Está haciendo mucho frío ¿No creen? Pues yo no siento frío Tengo mucho calor Es más hasta me dan ganas de quitarme la playera No no Emilio Te creemos Te creemos Ay ay está bien Está bien ¿Pero qué tú vienes de otro planeta o de dónde? Para que no sientas este friazo Es que viene de Alaska ¿De Alaska? Sí ¿Por qué? De hecho hasta tengo una foto Mire ¿O sea que tú sabes hablar muy bien el inglés? Sí de hecho sí Es con lo que más se comunican allá ¿Y cómo le hiciste para aprender? Con una aplicación Se llama Enpal Te enseñan con cortos de películas ¿Con cortos de películas? Sí Es muy fácil y rápido con Enpal Si quieren descargar la aplicación El link está en el perfil de Diego Chávez Ya hasta se me fue el frío Nada más de escucharte hablar de esa aplicación La voy a descargar Pero es que yo ni siquiera la volteé a ver Regina Ah no Pero si casi te vas atrás de ella ¿Pero atrás de quién? Yo no volteé a ver a nadie No ya neta Emilio Neta en serio ya No pero es que yo no volteé a ver a nadie Te lo juro Regina Ya Regina ya bebé vente para acá No se vale que tú estés llorando Ay tú ni te metas metiche Esto es entre Regina y Emilio A mi amiga no le vas a estar hablando así Primero cuida tus palabras wey Oye Regina Ramiro solamente Solamente que Luego te defiendo Ramiro Es que ni siquiera yo No ya Emilio ya neta Vete para allá por favor Siempre me haces lo mismo Emilio Ahora resulta que siempre te hago lo mismo Neta ya Emilio vete para allá Deja que se tranquilicen las cosas Y ahorita lo platican y lo arreglan Ya vente Emilio neta ya Si no te quiere creer Es muy su problema ¿Qué pasó chavos? ¿Ahora por qué se están peleando? Porque Emilio no puede contener Sus instintos de macho Y le anda viendo las nalgas A la maestra de inglés ¿A la maestra de inglés? ¿Qué pasó hijo? ¿Cuándo te he pedaleado yo tu bicicleta? ¡Otro! Que no le estaba viendo nada a nadie A ver ya Hay que tranquilizarnos un chingo Hay que dejar que se tranquilicen Y ahorita que lo platiquen ellos Opino lo mismo que esta metiche A ver como que metiche baboso Regina no voy a estar discutiendo contigo Te voy a cambiar de salón Y punto No me voy a cambiar de salón No me voy a cambiar de salón Porque no nada más yo estaba platicando orientadora Ramiro van a cambiar a Regina de salón ¿Qué vamos a hacer? Pues fiesta Aquella nadie la soporta Emilio Excepto tú Gracias por el apoyo Amigo No te pongas así Emilio Va a ser lo mejor ¿Lo mejor para mí? No Para todos nosotros Por fin se la lleva Agarras tus cosas Y nos vamos a ir a 609 No me voy a cambiar No me voy a cambiar No No Regina no voy a estar discutiendo contigo Agarras tus cosas Y nos vamos al 609 Caramba Disculpe orientadora ¿No habrá otra forma? Para que se quede en este salón profesor No No Para que ya no se tarden tanto Es que se me esta pasando la hora de mi clase Ya oíste Regina Apurate porque el profesor tiene que dar su clase Orale Ay ya ok Está bien Pero es que me van a entrañar Ay son una bola de Ya llévesela 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 Se fue Se fue chavos Por fin la castrosa se fue Si Santo patrono de los castrosos Emilio ¿Cómo que no vas a venir a la escuela? Yo nunca te di permiso de faltar Es que me siento mal Ramiro Pues te sientas bien Y te vienes a la escuela Todavía estás a tiempo Emilio O si no con quien me voy a reír en las clases No voy a ir Ramiro Además tengo justificante Oye Emilio ¿Qué no se supone que tú ya te sentías bien? Hay veces Hay veces No siempre Hay veces Está bien Entonces nos vemos mañana Mal amigo Tutoriales de cómo sobrevivir en la escuela sin tu mejor amigo Emilio te necesito Ay ya cállate Ramiro No nos dejas de escuchar la clase Ya mañana viene Emilio Para ti es muy fácil Porque tú solamente eres su novia Pero yo Yo soy su mejor amigo Eres un exagerado Neta Nadie va a tener mi dolor ¿Qué pasó Ramiro? ¿Qué tienes hijo? Es que No vino Emilio a la escuela Y con él hago todo ¿Todo? ¿Todo? Pues si se le extraña Ramiro Pero ya mañana venda otra vez Y lo volveremos a ver Está bien profe Trataré de ser fuerte ¿Quiere un pañuelo? Gracias 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 hijo Lo voy a guardar Los profesores de kinder Ok Te voy a aceptar la torta de huevo Pero que mañana sea de milanesa Si no no te voy a dejar pasar Ya pásate Chuchín Ey 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 mi torta Chuchín ¿Me puedes explicar Qué hace un gato en tu mochila? Ey 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 Justin Déjate ahí Déjate ahí Solito crees hijo Ey No te lo saques Justin Exactamente Es una crayola Exactamente Sí como los que tienen los perritos Los que ¿Me pueden explicar Por qué Chuchín Está boca abajo en el bote de la basura? ¿Quién fue? Espérame Chuchín Ahorita te saco ¿Quién fue? No 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 señorita directora Justin ya venía con ese golpe Tú cállate María Este no es tu asunto Ok ok Te limpio los mocos Pero si me embarras la mano Te juro que me limpio Con tu suéter Justin Ya sé Ya sé Que no estábamos jugando A las escondidillas Pero me urge encontrar a Chuchín Y neta que no me voy a cansar De decirte que tu mamá Cocina bien rico Oye gracias bebé ¿Y te gustó la torta? Sí Está muy rica bebé Oigan Si saben que no se puede comer En el salón ¿Verdad? Deja de estar molestando Ramiro ¿Quién le va a decir al profesor? Pues si alguien Nos diera un cacho de torta A mi amigo Y a mí Probablemente El profesor no se entere ¿No crees Emilio? Oh si 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 Sería una pena Que el profesor se enterara Y que la sacara Por estar comiendo en el salón Bueno ya Está bien Pero no le vayan a decir Nada al profesor ¿Vale? Tengan Gracias Regina Creo que estoy muy ciego Para ver que están comiendo Más te vale ¿Ya podemos sacar La gelatina bebé? Está muy rica Dile a tu mamá Que le quedó delicioso A la gelatina Gracias bebé Yo le digo Como que ya empiezo A ver otra vez Que están comiendo ¿Me dan? No Ramiro Ya te dimos de la torta No seas encajoso Ah no Profesor No no ya cállate 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 ¿Qué pasó Ramiro? ¿Se puede saber Por qué están comiendo En el salón? Sin invitarme Pinche chismoso Ramiro ¿Quieres profe? Necesito que no te vamos A volver a convidar De nuestra torta Salte Ramiro Salte hijo Pero yo por qué Si las que están comiendo En el salón Son ellas Pues por qué No me dijiste Antes Ya no me tocó Torta Ya te dije Regina Para empezar Ni siquiera Me mandan mensaje Solamente me siguen Y ya Ay pues Qué casualidad Que te sigan Puras niñas ¿No? Además Regina Las niñas que me siguen A mí También siguen A Ramiro Ay ya salió El peine Entonces es Ramiro El que te está solapando Óyeme Óyeme Yo no soy tapadera De nadie Solamente De mi amigo Emilio Pero de ahí en fuera De nadie Neta mejor Tú cállate Ramiro Tú cállate Porque por tu culpa Nos estamos peleando Pero si yo Ya ves Emilio Te dije que estaba loca Ay ya bebé Ya no le hagas caso Déjalo con sus amiguitas Es que yo no hago nada Para que me sigan Solamente me siguen Y ya Yo no tengo la culpa Tenías razón Emilio Me empezaron a seguir Un montón de chavas Ya solo me falta Que me siga La maestra de inglés Oye profe Más respeto Para mi futura esposa Profe Me está confundiendo Yo nunca le he dicho nada No te hagas Emilio Ese consejo que me diste Me sirvió muchísimo Profe No No Yo que me acuerde No ¿Qué consejo le diste Emilio? ¿En serio quieres saber? Ya deja de estar De graciosito neta Emilio Le dije que visitar El link está en la descripción De Diego Chávez Yo digo que fue el estrés Del examen Porque yo casi no me estreso Además me la pasé Toda la semana estudiando Regina Parece el guñuelo recién hecho Te truena todo Es que es por el estrés Güey Pues yo que tú No hacía eso En una de esas Y te quedas como el exorcista Obviamente no Esto yo lo hago Desde que tenía ¿Qué? Cinco años Aparte de guapa Crujiente Pues mi mamá Dice que eso es malo Porque se te pueden Enchuecar los dedos Ah pues entonces El profe se truena Mucho los dedos Porque tiene un dedito chueco Que en lugar de apuntar Derecho Apunta hacia la izquierda Eso es artritis Tarado Ah con razón Se me hacía raro Que mi abuelita Tuviera tantos dedos chuecos Si ni se truena los dedos ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? Le estamos diciendo a Regina Que se va a quedar chueca De los dedos Y se los sigue tronando Bah eso sí Yo antes me tronaba Mucho los dedos Y mírenme ahora Ay no prometo Que nunca jamás Me voy a volver A tronar los dedos Yo menos Ey 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 ¿A poco estoy tan mal? Mmm... No profe Pero es mejor Prevenir que lamentar Ay Pero si tampoco Es tan difícil apuntar Bueno no si es un poco Difícil apuntar Entrégame el celular Regina por favor No voy a estar discutiendo Contigo Pero es que nada más Lo saqué para ver la hora Nada más para ver la hora No voy a discutir Eso contigo Regina Entrégame el celular Por favor caramba Ay pero es que No lo estaba usando Regina por favor Entrégale el celular A la orientadora Pero es que nada más Lo saqué para ver la hora Ay tenga Y mañana quiero a tus papás A la segunda hora Para que yo les pueda Regresar el celular Por fin la pusieron En su lugar Por fin la pusieron En su lugar Y tú Ramiro Entrégame esa chamarra Que no es del uniforme Rápido Ok Está bien Y mañana te devuelvo Tu celular Regina Espéreme Espéreme Orientadora A ver Quien te sigue tanto Emilio Dame ese celular Por favor Espéreme Orientadora ¿Sí? Quiero ver Por qué tantos seguidores Últimamente Sí Regina ¿Por qué tantos seguidores? ¿Eh? 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 Ya 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 Ramiro Ya ¿En serio quieres saber Por qué tengo tantos seguidores Emilio? Sí Sí Queremos saber Todo Pues porque le di click Al link que está en la descripción Del perfil de Diego Chávez Ah ya es por eso Yo también le di click Salí bebé Bebé ¿Qué pedo? ¿Por qué aparece este y bolera? Ay güey ¿Qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar de algo que diera miedo Ay perdón bebé Es que eso ya no lo leí Pero si te lo dije ayer Regina Ay lo siento bebé Es que me ganaron mis impulsos ¿Tus impulsos de qué? De mujer suela Ay no bebé Es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara Ay no te preocupes bebé Yo ahorita te maquillo y te presto un top que tengo en mi bolsa Y listo Ya quedó Bebé pero es que esto no es un top Es un bra Ay lo siento bebé Es que yo creo que por las prisas en lugar de meter el top Metí el bra Ay no te preocupes bebé Ahorita me las pongo como orejas Y digo que soy la mini O un pedo así no sé Sí bebé Pero tú serías como la mini de la zona rosa Ay bueno pues Pues mejor Además tú no te quedas tan atrás eh Tú pareces teibolera de medio tiempo Ay neta parezco teibolera Sí wey la neta sí Ay eso que no me esforcé mucho bebé Gracias Ven Emilio y Regina Se me salen del salón El receso está allá abajo No aquí Orientadora Pero si no estamos haciendo nada malo Sí orientadora Regáñelos Solo se la pasan besándose Ay tú cállate Ramiro Sí porque también eres tú Atrás de los salones en las últimas horas Ese no soy yo Ah ya ha A ver ya Emilio y Regina Sálganse del salón por favor Orientadora pero no estamos haciendo nada malo No me importa Regina Dije que se salgan El receso está allá abajo en el patio No aquí Es que nada más estamos haciendo la tarea Nada más estamos haciendo la tarea Ay sí haciendo la tarea Sentadota en las piernas de éste Óigame Éste tiene su nombre Y me llamo Emilio Ay cállate Emilio por favor Ok está bien me callo ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí orientadora Sáquenlos Sáquenlos porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos Degenerados Mmm pues sería una pena Que la orientadora se entere que cierto profesor Que bien podría traer una camisa de cuadros azules También se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras Y por eso nos quiera sacar No es cierto orientadora Lo que dijo Emilio no es cierto Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo Pues no me importa Ya todo es para afuera Porque voy a cerrar el salón con llave Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave Con permiso A ver Ramiro ven para acá ¿Dónde Emilio? ¡Ah la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito Pues parece un volcán ¿Te lo puedo reventar? No Y menos con tus manos todas cochinas Me las voy a lavar si quieres No, ya te dije que no Deja mi grano Ah, por favor Emilio Solamente un pellizquito Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz Te juro que va a salir rápido ¡Eh Ramiro! ¿Qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande Te juro que va a ser rápido Que no Ya te dije que no ¿Y si te doy... Diez pesos? No Gracias Ok, ya me voy ¡Se voy a apoyar ese grano! ¡Ah, que no Ramiro! Ya, en serio Ok, ya está bien ¿Qué pasó chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso Emilio? Un grano ¿Por qué? Porque a mí también me salió uno hijo Mira Pues ni lo hubiera dicho ¿Eh? ¿Por qué Emilio? ¡Profe! ¡Yo le reviento su grano! ¡No, no, no, no Ramiro! ¡Aléjate hijo! ¡Ándele profe! Va a ser rápido Le doy diez pesos ¡Que no Ramiro! ¡Aléjate de mi grano hijo! Bueno Por lo menos ya no me está molestando a mí ¡Ramiro, aléjate de mí! Emilio Emilio, Emilio, Emilio Necesito que me hagas un favor Dinero no tengo No, no es eso Ah, no ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí Atrás de los salones de segundo en la salida ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo Ay, Emilio Solo fue un besito Por favor Sí, no te lo vuelvo a pedir nunca Ok, sí Ya, está bien Vamos Ramiro, ya Dijiste que nada más iban a ser diez minutos Ay, Emilio Espérate, sí Como si yo te dijera algo Cuando tú te estás besuqueando con Regina ¿Emilio? Te está ocupado Ay, profe ¿Qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salos Bueno, más bien tú ¿Qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos ¿Yo? Emilio Te dije que vigilaras bien Hola, profe Ah, es que lo estaban maquillando ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? Sí 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 De hecho, se saben muchísimos chistes Buenísimos, por cierto Sí Sí Se sabe el del pepino y el molusco Ramiro Ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película Es que no me sé ningún chiste Bueno, es que le hace falta calentar Ya sabe, profe Emilio Emilio ¿Me pasas la tarea de química, por favor? Sí Ya te voy a cobrar por pasarte la tarea, eh, Ramiro ¿Serías capaz de cobrarle la tarea a tu amigo? Sí Tengo que empezar a ver por mi futuro Bueno, ya pásamele, Emilio Sí, ten Oye, Emilio ¿Nunca dijeron que la tarea fuera en inglés? No está en inglés Pues entonces está en otro idioma Tienes la libreta al revés Ah, ya Pues creo que la entendía más al revés Bueno, ¿vas a estar criticando mi letra o vas a copiar la tarea? Nada más deja que la entienda y ya la empiezo a copiar Ah, ya, dame mi libreta No, 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 ya la entendí Ya la entendí Mira, este es una P Ese es una E Ay, bueno, E Y mira, aquí dice Fórmula del Bruno ¡Bromo! Ah, ya, Ramiro Nada más cópiala como la entiendas y ya ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí tratando de entenderle a la letra de Emilio para poder copiarle ¡Ay! Que diga, para poder comprobar que los dos estemos bien Pues con esa letra de patas de araña que se carga tu compañero Dudo mucho que le entiendas Oiga, profe, deje de criticar mi letra Yo como no le entiendo a nada, mejor le pongo 10 a todo ¿Cómo es el matadito del salón? O sea que si yo escribo con las patas también me va a poner 10 No me voy a poner a descifrar tus jeroglíficos Ay, Emilio, ¿por qué hace tanto calor? No sé Pero lo que sí sé es que me están sudando partes que yo ni siquiera sabía que me sudaban Lo único bueno de estos calores es que me han ayudado a reflexionar para ser mejor persona Porque si estos calores están insoportables, imagínate lo del infierno Eso sí ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos intentando no morir sofocados con este calor, un profe Usted ya hasta se echó agua No, ¿cuál agua, chavos? ¿Ves sudor? Profe, ya prende el aire acondicionado ¿Cuál aire acondicionado, chavos? Agradezcan que tenemos ventanas Felipe, ábreme todas las ventanas, por favor Ya están abiertas todas las ventanas, profe Las abrí desde que empezó el Elfell Salón Ay, no manchen, ¿quién no se bañó? No sean cochinos ¿Ah, quién sabe? Con este calorón, chavos, ni siquiera dan ganas de trabajar Profesemos sinceros A usted con calor o sin calor nunca le dan ganas de trabajar Ya sé, chavos ¿Quién se quiere ganar puntos extra? Yo, 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 yo Mañana tráete un ventilador, hijo Por fin una tarea que sí puedo hacer Ah, no, no, olvídenlo No tengo ventilador en mi casa Y si le perdí de echar perfume Porque ella empezó a oler más feo el salón Ya sé Valeria, ¿me prestas tu secadora? Sí, güey, intern Ay, esto sí es vida Valeria, ¿a mí también me prestas tu secadora, hija? Y a mí también, Valeria, por favor Sí, pero les voy a cobrar 50 pesos la hora Está bien, Valeria Negocios son negocios, chavos Ramiro, Ramiro ¿Ya supiste que se va a integrar un alumno nuevo hoy a nuestro grupo? Pues espero que sea rico para que le pueda pedir dinero prestado Oye, yo no soy rico y diario me pides dinero prestado Pues es que tú también, Emilio ¿Para qué me prestas dinero diario? Si tú no me prestaras dinero diario Yo no tendría por qué pedirte dinero prestado Bueno, eso sí, tienes razón ¿Ya ves? Bueno, ¿y cómo se llama nuestro compañero nuevo? No tengo ni idea Lo único que sé es que es un niño súper dotado Ay, ¿con qué me pasa? Las respuestas del examen es más que suficiente Pues yo que tú no se las pedía Porque así como dicen que es un niño súper dotado Dicen que era un demonio en su salón Emilio, ¿qué nos podría hacer un niño nerd? ¿Aventarnos una ráfaga de preguntas de matemáticas? Dicen que una vez le puso un alacrán venenoso a su profesor Y lo mandó al hospital ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy contando a Ramiro que vamos a tener un nuevo compañero en el salón Pues ojalá sea rico, chavos Para que se moche con las tortas diario Sí, si quiere que un alacrán venenoso lo mande al hospital A ver, chavos, no se asusten Es un niño de 8 años Pero con un IQ de más de 160 A ver, Emilio, primero que nada ¿Qué es eso de IQ, hijo? Algo que por lo visto usted no tiene Bueno, ya, chavos, siéntense Vamos a empezar la clase Profesor Pásate, pásate, hijo A ver, chavos, le presento a su nuevo compañero Miguelito Yo soy el profesor Julio, hijo Te voy a decir, profesosillo ¿Emilio? Oye, está bien que tú nunca tengas frío Pero eso ya es el colmo Está lloviendo No, si ahora sí tengo mucho frío Nada más que se me olvidó mi suéter Ah, bueno Pero ya vámonos, Emilio Antes de que se inunde el metro El que sufre soy yo Ya vámonos, Emilio Rápido Ay, ya ves, Emilio Te dije, ya se inundó el metro Si hubieras caminado más rápido En lugar de venir temblando todo el camino Hubiéramos llegado antes de que se inundara Pues si alguien me hubiera prestado un suéter extra Que tiene en su mochila Tal vez no vendría temblando todo el camino Ya te dije, Emilio Ese suéter no se puede mojar Se encoge con el agua ¿Y qué? ¿Me vas a decir que lo lavas con tierra? Bueno, ya, Emilio Olvídalo del suéter, sí ¿Cómo le vamos a hacer para pasar? Está todo inundado Pues nada Emilio, no me voy a meter a esa agua De tener cacadrilos No, digo que no podemos hacer nada Ni modo que nos pasemos así ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estuvo bueno el aguacero, ¿no? Hasta se inundó el metro Profe, ¿de dónde sacó esa sopa? Era de un policía que estaba cruzando gente allá Y pues no iba a dejar que se le enfriara, ¿verdad? A mí me gusta mucho de esa A ver, espere, profe ¿Qué no es ese cup noodle cooker? Sí Sí ¿El qué? ¡El cup noodle cooker! Es la mejor taza para calentar sopa en el horno de microondas Llevaré 10 ¿Qué espera para tener su cup noodle cooker en sus manos? Es muy fácil Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez Y listo Llegué muy temprano ¿Dónde están todos? Le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie Emilio, es la última semana de clases Ya nadie va a ir a la escuela ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio Mejor regrésate a tu casa a dormir ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí Y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos Pues suerte con eso, Emilio Adiós Ahora sí vas a ver ese profe ¿Quién soy yo? Ahí es, Emilio Otra vez ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe Emilio, ya es la última semana, hijo Ya nadie va a la escuela Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo Dile que te ponga 10 por mil Bueno, profe Me colgó Don Tomás, me dijo el profe Julio que Mira, te está buscando el profe de No puedo creerlo ¿Tú con Valeria? Emilio, te juro que no es lo que piensas O sea que nos estaban besando tú y Valeria Ah, no, entonces sí es lo que piensas A ver, ya, Emilio No tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando Eso hacen los novios O sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo Pero ya veo que estás con tu novia, eh O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios No, que nadie sabía, Ramiro Ay, el profe es del profe y ya sabes cómo es de chismoso Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto Ah, por fin, aquí está, Ramiro Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia ¿Qué? ¿Cómo que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 pofe Digo que Ramiro estaba con su novia, Valeria O sea que hasta Miguelito sabe y yo no Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico Ya le contó a Miguelito ¿Qué pasó, profe? Ah, ya aquí está, Ramiro Ya me le dije que iba a estar aquí Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso Hasta el conserje sabe Pero menos tu mejor amigo Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo, mira Con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy Mira qué casualidad ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué pedo, mi pinche cuatro ojos? Ey, ¿por qué me dices cuatro ojos? Pues por tus lentes de fondo de botella No te pases, eh, Ramiro Ay, no te enojes, Emilio No eres el único que le puse apodo Ah, ¿no? ¿Y a quién más le pusiste apodo? Ah, mira Pues el David es el pelo del amido de vaca Oye, Ramiro Sí te escuché, amigo Te voy a acusar con la orientadora Ese está chido Y a Felipe le puse menoni